Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, saludar a las asociaciones de artesanos y artesanos que individualmente han venido y están presentes hoy y que, sin duda alguna, han contribuido mucho a que finalmente se produzca este necesario y ansiado consenso en torno a una ley que en su proyecto nació ya con una enmienda a la totalidad por parte de mi grupo parlamentario de Izquierda Unida Verdes. Pero, lógicamente, si inicialmente presentamos 22 enmiendas y venimos a este pleno con tan solo tres enmiendas y una transacción que finalmente voy a aceptar, pues, lógicamente, el resultado final es el de la satisfacción y la manifestación positiva y, en este sentido, el hecho de que Izquierda Unida Verdes va a aprobar este proyecto de ley y va a ser, en definitiva, pues, copartícipe del mismo. Yo creo que ha sido un trabajo muy positivo el que se ha desarrollado. Los artesanos, las asociaciones de artesanos nos han ayudado a comprender mejor la problemática de la artesanía. Han hecho aportaciones muy interesantes. Yo creo que también el Gobierno de la región de Murcia, aquí está presente su consejero, pues, ha sido receptivo a las propuestas que se han hecho por parte de los grupos parlamentarios y, a su vez, de las reclamaciones que el propio sector, pues, ha realizado. Y, cómo no, lógicamente, el Grupo Parlamentario Popular, pues, ha hecho también un trabajo importante de conexión con el propio Gobierno regional con el fin de que, finalmente, se pudiesen materializar estas enmiendas que, en definitiva, suponen un enriquecimiento de la ley de artesanía. Una ley que, no olvidemos, deviene de otra anterior, la del año 1988. Y, en este sentido, finalmente, vamos a disponer de una magnífica ley de artesanía, una ley que va a incorporar lo mejor de la anterior ley, que tenía aspectos muy positivos y va a actualizarse con nuevas aportaciones que, sin duda alguna, van a servir y van a ser útiles. Ahora solo falta una cuestión, sin duda alguna, fundamental, muy importante, y es que la propia ley se ponga en marcha y se materialice. Aún teniendo en cuenta las difíciles circunstancias económicas en las que nos encontramos, presupuestarias, yo creo que el gesto, el guiño, se tiene que dar y, en consecuencia, tiene que haber presupuesto por parte de la consejería, tiene que materializarse en un presupuesto concreto de ayuda, modesto, por las circunstancias en las que vivimos, pero yo creo que eso es algo fundamental. Sobre todo porque se ha recogido uno de los aspectos que nosotros demandábamos, que era, precisamente, el de la promoción, el de la apuesta, el de la intervención por parte de la Administración Pública para ayudar directamente al sector. Naturalmente que no son tiempos de bonanza, eso hay que tenerlo en cuenta, pero eso no impide que, en definitiva, el gesto, el esfuerzo, aunque sea pequeño, se realice, se materialice por parte del Gobierno de la región de Mucía. Se han recogido aquellos aspectos más interesantes que tenían que ver con la ley del año 88, que era, de alguna forma, una garantía, por lo menos la voluntad por parte del Gobierno regional, de que no haya un coste en los procesos de certificación de los productos artesanos, que, en este sentido, el Gobierno de la región de Murcia se va a volcar, salvo que, particularmente, algún artesano quiera recurrir a algún laboratorio independiente, como una de las mociones que se ha planteado. Yo creo que esa apuesta y ese compromiso, pues, es, sin duda alguna, positivo. Voy a aceptar la enmienda transaccional que me ofreció el Grupo Parlamentario Popular, la enmienda transaccional a la enmienda en la que planteamos la supresión del capítulo III, de los artículos 14 a 25, por entender que, de alguna forma, queda claramente asumida la garantía de que no va a tener un sobrecoste que vaya a llevar a cabo el cierre de la actividad artesana, tal y como, pues, advertían con miedo y lógico los propios artesanos y, en consecuencia, pues, la garantía de supervisión por parte del propio Gobierno regional. En este sentido, pues, mostramos nuestra satisfacción. Por tanto, quedarían tan solo dos enmiendas, que son las que yo quiero hacer referencia. La enmienda 12.630, en la que lo que planteamos es que la Administración regional procederá a la creación del Observatorio Regional de la Artesanía, que tendrá las funciones propias de este tipo de órganos en orden al análisis, estudio, evaluación, orientación y potenciación del sector artesano. Tal y como aparece en la justificación de la enmienda, entendemos que es algo que considera fundamental el documento Lima de líneas de actuación para la innovación y modernización de la artesanía, impulsado por la propia Dirección General de Artesanía. Y, por tanto, creemos que sería positivo. En caso de no ser aceptada, como inicialmente esa fue la posición del Grupo Parlamentario Popular en la comisión, por lo menos, bueno, quiero dejar constancia de su importancia y, al menos, en el desarrollo reglamentario de la ley o, con posterioridad, por lo menos contemplar esa posibilidad, aunque no quede expresamente señalada en la ley. En cualquier caso, hago defensa, lógicamente, de dicha enmienda. Y la otra enmienda, pues yo le tengo una especial querencia a la misma, en parte porque tiene que ver con mi tierra, a Optiva, con Lorca. Y teniendo en cuenta también la especial situación por la que está atravesando Lorca, pues nos gustaría que hubiese una expresa mención. Por eso planteamos que, al margen de las consideraciones realizadas en los apartados anteriores del presente artículo, la Feria de Artesanía de la Región de Murcia, Feramur, que se desarrolla anualmente en la ciudad de Lorca, contará con la calificación de acontecimiento de interés artesano regional y la Administración regional adoptará las medidas de fomento que sean precisas para garantizar tanto la participación en la misma del mayor número posible de empresas artesanas de la región de Murcia, como la efectiva promoción de esta para asegurar el éxito de visitantes y profesionales del sector. Creemos que tiene una especial importancia y una sensibilidad especial en Lorca en torno a esta cuestión y a mí me han llegado, además, apoyos concretos con respecto a esta enmienda de personas de Lorca de distintos signos ideológicos, incluso de signos ideológicos del Partido Popular, en apoyo de esta mención expresa. Y, bueno, yo es en la que yo quería hacer especial hincapié. En cualquier caso, eso no será óbice para que apoye la ley, muestre mi satisfacción y, en este sentido, reconozca yo también la flexibilidad, la receptividad que por parte del Grupo Parlamentario Popular ha habido y también por parte del Gobierno en la persona del señor Ballesta. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Es el turno del Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Quilino. Gracias, señor Pujante.